Fue aplazado para el próximo 4 de mayo el conocimiento de un recurso de apelación a la medida de coerción de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, implicado en el asesinato de Junior Ramírez. Daya Sena con los detalles. La primera sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo realizó este aplazamiento debido a que no fueron debidamente notificadas las víctimas que resultaron del asesinato del abogado Junior Ramírez. José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, quien cumple un año de prisión preventiva como coerción en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, reiteró su inocencia alegando que estaba fuera de la ciudad cuando se cometió el hecho. Todo se va a aclarar, le dije, todo se va a aclarar. Yo estaba en Santiago, que lo sabe el Ministerio Público y mi abogado lo saben. Yo estaba en Santiago, yo no sé de eso. Sus abogados plantean la posibilidad de apoderar a un tribunal para que la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo les entregue las pruebas, mientras que se incluyen cinco videos donde supuestamente se observa a El Grande en Santiago. Fiscalía de Santo Domingo, que sigue actuando de manera irresponsable en este caso, no queriendo aportar la prueba que ella tiene para exculpar a José Antonio Mercado Blanco de este proceso. Mientras los familiares del ultimado catedrático Junior Ramírez señalaron que existen pruebas contundentes que vinculan a El Grande con el asesinato. Mientras tanto, El Grande es un imputado que participó en el asesinato. Fue de la persona que se encargó de desaparecer a Junior conjuntamente con Algenio. Cuando ellos estaban en San Luis presos, a todos los imputados, el Ministerio Público se encargó de llevar médico legista y el asesinato de una certificación que ellos no tenían ni golpe ni herida. Y una certificación que ellos no estaban agorpeados. Eso es una bola de humo para llamar a la atención. Resaltar además que otras solicitudes de variación a la coerción se interpusieron en esta corte por Manuel Rivas y Faustino Rosario, también implicados en el caso, y que serán conocidas el 2 y 4 de mayo. Dayacena, CDN.